El propósito de este vídeo es bastante sencillo. Llevo bastantes años siendo bastante fan de Kingdom Hearts y hace ya bastante tiempo hicieron un juego para Android que era el Kingdom Hearts Unchained X que se llamaba en su momento, ahora se llama Union X. Pues bien, yo en su momento no pude probar este juego y ahora los emuladores pues están petados con ese juego. Básicamente Square parece, según tengo entendido, no sé si será cierto, pero según tengo entendido, Square ha petado que se pueda jugar en emuladores con una P.K. Pero he conseguido la manera de grabarlo y eso es básicamente lo que voy a hacer. No he jugado a Kingdom Hearts Unchained X o Union X como lo queréis llamar. Y este vídeo básicamente va a hacer primeras impresiones de yo probándolo. Básicamente es que por Twitter me están tocando mucho los ojos el ver cómo se publican las medallas de las cositas. Y entonces pues me corró por dentro el alma de decir ¿pero qué es eso? ¿por qué es tan chula? Y bueno que me apetece, ¿vale? básicamente. Pero yo pues tengo que ser más guay que nadie y tengo que hacerlo así. Básicamente me he puesto el móvil en un puto trípode para que no se mueva. Mira, no sé quién son estos dos Pero ya de por sí, nada más que verlos así Me mola Me encanta esto de Agreements Y que lo aceptes o lo declines Y que no haya nada Migrar datos No, nuevo juego Oh Encima descargando y todo cosas Y hay un libro Y oh Que se abre No me digas que vamos Winnie the Booth el tirón Y que hay cosas así de Winnie the Booth No me digas eso Oh Hace mucho tiempo La gente vivía en paz Bañados En Los rayos de luz Y algo así Todo el mundo amaba la luz Venga, que se descarga ya Entonces la gente empezó a luchar entre ellos Que dice lobo Y la oscuridad nació en sus corazones Ellos querían apropiarse de la luz para ellos mismos Y la oscuridad invadió sus corazones La oscuridad creció Cubriendo la luz Y muchos de los corazones de las personas Lo cubrió todo Y el mundo desapareció Pero Pequeños fragmentos de luz Sobrevivieron En el corazón De los niños ¿Cuánta mierda me vas a descargar? Con estos fragmentos de luz Los niños Reconstruyeron el mundo perdido Es el mundo en el que vivimos ahora Oye, por ahora de historia Guay, ¿eh? Esto es como los orígenes de Kingdom Hearts, ¿no? Pero entonces ¿por qué sale Caer y... No, entonces no son los orígenes de Kingdom Hearts Me están mintiendo Mira dentro de tu corazón Profundamente Muy profundamente Oh, damn bitch Wow No me digas No, ¿en serio? Aquí es donde Tu aventura comienza Oh, tío Eso me ha llegado al Kokoro Esa escena Venga la carrera ya, coño Mino Ma Bonichev of Dark Nels Enguadred of Light What is your name? Pues obviamente El Mr. Yomano Ok Vámonos ¡Aaah! ¡Que lo puedo tomar! ¡Aaah! Esto me va a llevar un rato Así que Esperaos Miradme, por favor Oh, como estoy Dios mío Vámonos Tu avatar, género Y apariencia Puede cambiarse Luego Pues vale Puedo volverme a una escena ¡Aaah! ¡Witcher Unión! No es Unión Es Unión 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 Uniones Hay cinco uniones Trabaja Junto Vale Que trabaje junto A gente Con otras uniones Y que elija una Vale El unicornio La serpiente El tigre Eso supongo Que es un zorro Y un oso Me voy al zorro ¡Barpens! Pues vale Porque es lo que me ha entrado Por los ojos Lo primero Básicamente No por otra cosa ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me atacan! ¿Qué dice niño? Eso es la oscuridad De mi ano Que diga De mi corazón Me envuelve La oscuridad Soy un rico Y ya tapa los ojos Voy a poner los ricos In plan La llave espada Contiene el poder de la luz El poder De atravesar La oscuridad No nos cuentan nada nuevo Por ahora Eso sí Las pantallas de carga Dejan mucho que desear Empecemos la quest Tap the screen Approach the heartless Vale Toma Tap the heartless Total Vale ¡Ojo! ¡Ojo! Usa la medalla Para atacar Si una medalla Ha sido usada El enemigo Será el turno del enemigo ¡Juria! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Que tengo ahí una! ¡Ojo panchichi! ¿Otro qué? ¡Ojo! 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 ¡Vamos a pelear! ¡Fuchichi! ¡Cambichi! ¡Cabrón! ¡Toma! 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 ¡Oye! ¡Que cubo todo! ¡Cómo mola! Estaría mejor emulador Porque la pantalla Es más grande Y tal Pero Oye ¡Folestars! ¡Lleas! ¡Malditos! ¡Files de enemigos! ¡Tocomplice! ¿Cuál? ¡Ojo! 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 ¡Gimmy! ¡Vale! ¡Que colecte piezas Para cargar como Un super ataque Super poder Super chachi ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Sueika! ¡Wow! ¡Meda! ¡Toma! ¡Lleas! ¡Espese de ataque! ¡Vale! ¡Que básicamente cagas! ¡Chunda! ¡Donald! ¿Me curas? ¿No se va a curar? ¡Donald! ¿Tú también? ¿Donald que va a curar? ¡Por favor! ¡No me haces falta ¡Me cure! ¡Pero hasta en este juego ¡Donald no cura! Se me ha Puesto en negro ¡Atacar Atacar 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 Vale Que básicamente Les ataque Para ganar Nivel Pretty sky star ¡Eh! ¡Batrué! ¡Batruqueta! ¡Eh! ¡FOR! ¡FOR! ¡Basicamente Me ha molado un montón Poner esa voz No sé por qué Pero me ha molado Un cacho tremendo Voy a doblar Gente Con esa voz Básicamente Ha sido Ha dado bastante miedo ¿Verdad? Pero Tienes una A Por esta vez Has obtenido una A En este combate Parece Es algo confuso Aquí vamos Tu Pursuit No sé lo que significa Pero Es como tu Como que posees Una luz Interior Que te hace Un candidato Perfecto Para ser Como para Para tener La llave espada La oscuridad Se está Extendiendo Y es momento De que uses Esa espada Para contenerla Eh Colectar la luz Y salvar al mundo Vaya lo típico Cualquier juego El monstruo Que has Eh El monstruo Que has Derrotado Hace un momento Eh Que venía De la oscuridad Se llama Sin corazón Estos sin corazón Estos sin corazón Están por todo el mundo Buscando corazones Eh Cubriendo de oscuridad Eh Por donde van La llave espada Es un arma efectiva Contra ellos Creo que esto es todo Por ahora De todas formas Eh He sido asignado Convenientemente Para Vigilar A un nuevo Maestro De la llave espada Tú Seis Firinini Eh Te estaré Ayudando Eh Por todo el camino Enseñándote Cualquier cosa Que necesites Y más Encantado de conocerte Prefiero un muguri Pero un vale Justo ahora Justo ahora Esa llave espada Es como tú Tiene que Eh Crecer Para desblocar El poder De verdad De verdadero Necesitarás Eh Usar fragmentos Medallas especiales Medallas especiales Que puedes colocar En tu Keyblade De todas formas Eh That's a lot to take In O sea Hacen falta Coger muchas ¿Por qué no Utilizas a los De sin corazón De por aquí Para practicar? Vale Básicamente Ahora tenemos Medallas Medallas Quest Oh Historia Vale 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 Oh, mola 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 Vale, me voy a hacer esta Y ya está, ¿vale? Es que me está molando, bastante, la verdad ¡Wow! 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 ¡Amazing! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Oh! Madre mía, que bien hecho está todo, ¿no? Y qué cuco Pues yo quiero seguir haciendo eso Me ha molado un montón Me los cargo así en área, tío Soy el puto amo Madre mía, chaval Toma Toma, toma, toma Toma, toma Ay, madre mía No seré yo el mejor jugador de aquí, por favor Acabo de venir Y seguro que le gano a todo el mundo ya Venga, pao, 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 pao Pao, 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 pao Toma Que tú matas a mí O toma Te gano con un Donald Más patético que eso Imposible No, no, no Pero ve para arriba Que ahí brilla algo Me brillaba algo Vale Vale Powerful Powerful Me da tu strength You're keeping What? Esto es lo de las medallas Uuuu 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 ¿Qué me tocará? ¿Qué me tocará? La primera tirada siempre te toca algo concreto Pero Ojo Ojo A ver Esto es una nada más Yo me esperaba un Claudio Algo Ay Bueno, me ha tocado un Mickey ¿Por los full medals? Vale Que me las equipe Que sí, que vale No quiero cambiarla Oh, sí Si la cambio por Donald De puta madre Donald fuera Puedo tener 5 medallas Según pone eso Vale Bueno, pero Ya está Ya está Lo dejamos por aquí Porque no quiero que tampoco quede un vídeo de primeras impresiones así súper largo En principio me está gustando En principio me está gustando Me lo esperaba mucho peor Por cosas que estaban comentando la gente Pero me lo esperaba muchísimo peor A mí me está molando El único problema es que no lo puedo jugar en emulador Lo tengo que jugar en el móvil Obligatoriamente Y yo suelo estar mucho tiempo en el ordenador Pero bueno Son cosas del Del juego Y no pasa nada No voy a continuar la siguiente misión No sé si os gustaría que hiciésemos una ronda de vídeos así de misiones Aunque no es mi intención En principio mi intención es Jugar yo por mi cuenta Porque de ahí arriba Veo como en otro juego Que esto va como con energía Que tienes energía Y solo puedes gastar X energía Y diariamente pues se te va Recuperando Según veo es así Seguramente lo que haga es yo avanzar por mi cuenta Recolectar muchas de estos de medallas Y hacer como openings Y cosas chulas así Para ver que nos va tocando Si os mola la idea Guay oye eh Pero nada oye Que me voy a Que me voy a viciar un rato Chechchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch